Bien, esta mañana publicamos un caso de una paciente que me había sido referida a las 25 semanas. Como les comentaba, esta paciente se había controlado inicialmente con un colega a quien desconozco y por razones que también desconozco, en algún momento la paciente acude a otro colega que también no lo conozco y este médico ve una imagen que no le gusta a nivel del sistema nervioso central y nos la refiere para una segunda opinión. Esto se trataba de un feto femenino de 25 semanas, no recuerdo la biometría, pero les puedo decir que estaba haciendo ya una restricción del crecimiento intrauterino. Estaba muy cercano al percentil 10 con un Doppler completamente normal, una placenta normal, pero con los hallazgos que vamos a discutir. Dejo claro que no tengo el diagnóstico definitivo, pero sin embargo pues las reflexiones siempre nos ayudan. Es posible que en el futuro cuando este niño nazca y la madre nos contacte, pues podamos tener un diagnóstico definitivo. Entonces fíjense lo siguiente, aquí se ven dilatados los ventrículos laterales, se ve dilatado también el tercer ventrículo, las astas anteriores. Entonces esto es un corte quizás un poco bajo, donde esto que estamos viendo aquí realmente no es el atrio, sino las astas temporales de los ventrículos laterales. Muy bien, aquí vemos que existe una gran ventrículomegalia, como fue reportado. No recuerdo bien la medida, pero creo que estaba por el orden de los 23 o 25 milímetros. Pueden ver el fals cerebrí, es verdad, alguien acotó que el manto cerebral o el parenquima cerebral estaba muy delgado, muy delgado y bueno, eso era lo que teníamos. Aquí nosotros podemos ver muy bien la dilatación del tercer ventrículo, mejor se ve aquí. Y seguimos bajando y nos podemos dar cuenta que la cisterna magna es normal, no hay comunicación entre la cisterna magna y el cuarto ventrículo. Luce una fosa posterior bastante normal, de hecho la biometría del cerebelo estaba muy bien y eso era lo que nosotros teníamos. Si ustedes se dan cuenta, pues de esta imagen lo que podemos sacar en conclusión en el que existe una ventrículomegalia severa asociada a una dilatación del tercer ventrículo con unos elementos de la fosa posterior normal, por lo tanto, deberíamos inferir que muy probablemente la obstrucción se encuentra en el acueducto, también conocido acueducto de Silvio. Esto con respecto a este primer video, vamos a ver ahora el segundo. Segundo video muy parecido al anterior, no nos aporta mayor información. Bueno, ventrículomegalia severa, dilatación del tercer ventrículo, dilatación de elementos de la fosa posterior completamente anormales y en este caso no tengo cortes agitales, pero pues podemos concluir hasta este punto que estamos frente a una ventrículomegalia severa posiblemente debido a una estenosis acueductal y con unos, porque inclusive fíjense que los elementos de la fosa posterior no se ven en este video, pero que son completamente normales. Ahora les voy a mostrar la parte que más me llamó la atención, aparte de lo que era bastante obvio. Como les decía, en este caso habían algunos hallazgos interesantes que se podían pasar por alto. Vean aquí la hiper ecogenicidad de las asas intestinales. Aquí entonces tenemos agregado un intestino hiperecogénico, pero me gustó muchísimo un comentario de un colega que reportó este hallazgo que también es muy interesante, que es la presencia de estas calcificaciones que se pueden ver prácticamente entre el polo superior del riñón de ambos riñones y las glándulas suprarrenales. Pudiéramos decir que hay una calcificación de las glándulas suprarrenales. Bien, lo cierto es que me hubiera gustado mucho que la mayoría hubiera identificado este pequeño detalle. Fíjense aquí las calcificaciones. Ok, aquí pueden ver la aorta, aquí pueden ver la venacaba. Y vean las calcificaciones justo a ese nivel. Y quisiera que en este momento, que seguramente están mirando aquí, pasaran para acá y vean el intestino hiperecogénico y también aquí lo que impresiona algunas hiperecogenicidades. Vamos a hacer que este video corra completo. Ok, y vamos a ver el loop. Aquí ustedes pueden ver. Primero centrémonos aquí, vean el intestino hiperecogénico y aquí luego vamos a ver las calcificaciones que creo que muy pocos pudieron identificar en el video, en la publicación inicial. Fíjense aquí en el corte coronal cómo podemos ver efectivamente estas pequeñas calcificaciones bilaterales por encima. Aquí está un riñón y las calcificaciones están a este nivel. Aquí está el otro riñón y las calcificaciones están a este nivel. Y que pues impresiona estar entre el polo superior renal de cada riñón y la glándula suprarrenal. O pudiéramos decir incluso que son unas calcificaciones de las suprarrenales bastante peculiares. Yo realmente pues al inicio no las había visto. Muy bien, ahora bien, tomando en cuenta que este feto está en una restricción del crecimiento intrauterino, que aparte de eso, que aparte de eso, este feto tiene una posible estenosis acueductal con una ventrículomegalia severa y pueden ver que los elementos de la fosa posterior están normales. Y estas calcificaciones y el intestino hiperecogénico, yo planteé la posibilidad de que este feto pudiera estar teniendo o haber padecido algún proceso infeccioso, quizás un citomegalovirus. Y se le recomendó al médico tratante que activarle el protocolo de estudio para TORCH y que nos informara los resultados después de que se llevaran a cabo los estudios. Es muy probable, fíjense que las estenosis acueductales son frecuentemente asociadas a fenómenos infecciosos como las infecciones por citomegalovirus y algunos otros procesos virales. Ese es un sitio bastante delgado, fino del tránsito del líquido cefalorraquidio y la característica de estenosis acueductal es que precisamente se dilata el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Entonces, frente a una estenosis acueductal y la presencia de estas calcificaciones, lo más probable es que se trate de un proceso infeccioso. Se le asesoró a la madre, le dijimos que bueno, que había una ventrículo megalia severa, que había que descartar procesos infecciosos y por cierto, esta paciente es una paciente que trabaja en un hospital, es una enfermera y pues está expuesta a todo lo que estamos expuestos, todo aquel personal de salud. Bien, por ahora pues es lo que sabemos de este feto, es la propuesta que yo tengo, si tienen alguna mejor, pues por supuesto está abierto el espacio para que puedan comentar y felicitaciones a aquellos que vieran este pequeño detalle de estas calcificaciones. Otro punto importante antes de terminar, recuerden que incluso cuando hay procesos obstructivos y roturas de ases intestinales, se forman calcificaciones que muchas veces, después de que pasa un tiempo y ha pasado el proceso inflamatorio intestinal, la peritonitis, producto de química, producto de la rotura de esa asa intestinal, nosotros vamos a ver que las calcificaciones generalmente se van a depositar infradiafragmáticas. Entonces, siempre es un punto importante a evaluar cuando pensamos que han habido procesos obstructivos con perforaciones intestinales o incluso en este caso, en el que sospechamos la posibilidad que exista un proceso infeccioso. Bien, eso es todo. Si tengo alguna noticia de este bebé más adelante, pues les dejaré saber y muchísimas gracias. Dejen sus comentarios, por favor.